Si tu auto no arranca en absoluto y deseas conocer las 5 causas más comunes por la que ocurre este problema, te recomiendo que mires el siguiente video en la cual explicaremos las principales causas por la que tu auto no arranca. Antes de empezar este video te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Número 1. Fusible de ignición fundido. Este fusible es el encargado de energizar a la unidad de control del motor, a los inyectores y bobinas de ignición y cuando este componente se funde dejará de energizar a los componentes mencionados anteriormente, lo cual provoca que el auto no arranque. Para solucionar este problema será cuestión de que busques fusibles fundidos y reemplázalos si es necesario. Si el fusible se vuelve a fundir será necesario buscar la causa del cortocircuito en el sistema eléctrico. Para ello será necesario utilizar el diagrama eléctrico. Número 2. Bomba de combustible dañada. Este componente puede fallar por varias razones, como por ejemplo que el fusible de la bomba se haya quemado. Esto provocaría que no llegara alimentación a la bomba para cumplir su función, su limitación de tierra se haya perdido debido al cableado en mal estado, o que la bomba en sí esté dañada debido a que llegó al final de su vida útil. Para saber si las causas mencionadas anteriormente son las culpables por la que la bomba no esté funcionando correctamente, revise el fusible de la bomba. Generalmente se encuentra con el acrónimo FP o Full Pump. Si el fusible está dañado, reemplázalo. Para revisar si existe corriente de activación a la bomba, será necesario que cuentes con un foco de prueba. Coloca un extremo del foco de prueba a negativo de batería y la apunta al cable de activación de la bomba. Coloca la llave en posición de ohm y deberás observar que el foco de prueba enciende. Si no llegara a encender, es probable que el cableado esté dañado o el relavador de la bomba esté dañado. Para saber si existe tierra, coloca una punta del foco a positivo de batería y el otro extremo a tierra de la bomba. El foco de prueba deberá encender. Si no llegara a encender, es probable que el cable esté dañado y tendrás que tomar tierra de chasis para resolver el problema. Si todos estos componentes están presentes y la bomba no se activa, es muy probable que la bomba esté dañada. Número 3. Bujías dañadas. Si no has realizado cambio de bujías por un largo tiempo, es probable que este componente te esté ocasionando el problema de encendido del motor. Para saber si este componente está fallando, será necesario que saques todas las bujías de su lugar y realices una limpieza con limpiacarburador y la vuelvas a colocar en su lugar. Trata de encender el auto y si arranca, será obvio que la bujía está dañada. Lo mismo si el auto trata de arrancar. Es síntoma que las bujías están dañadas y tendrás que reemplazarlas. Distribuidor dañado. Si tu auto cuenta con distribuidor, deberás saber que este dispositivo consta de varios elementos para poder funcionar, las cuales son los cables de bujías, bobina, rotor y tapa de distribución. Y cuando alguno de estos componentes fallan, es lógico que el motor del auto dejará de encender. Y cuando este problema sucede, deberás realizar una limpieza de rotor y de los electrodos de la tapa de distribución, ya que es muy común que debido al uso prolongado, cree una barrera de impureza, la cual ocasiona que la chispa se transmita muy débil a los cables de bujía. Revisa si la bobina cuenta con 12 volts de ignición y sus pulsos negativos. Si observas que cuenta con estos dos elementos, es seguro que la bobina está dañada. Revisa los cables de bujía si no están en mal estado. Si observas que se encuentran dañados, reemplázalos. Número 5. Sensor del cigüeñal y árbol de levas dañados. El sensor del cigüeñal se encarga de sincronizar la chispa y la inyección en el motor, pero cuando este componente falla, la unidad de control puede dejar de saber en qué posición se encuentra el cigüeñal y por ende dejará de mandar los pulsos de activación para que el auto encienda. Lo mismo aplica con el sensor de árbol de levas, solo que en vez de monitorear la posición del cigüeñal, éste detecta la posición de las levas. Para saber si estos sensores funcionan, debes de saber que existen dos tipos de sensores, los de efecto Hall y los inductivos. Los de efecto Hall cuentan con tres cables, las cuales son 5 volts de alimentación, o en ocasiones 12 volts, dependiendo la marca del auto. Tierra de sensor y señal de salida, que generalmente cuenta con una tensión de 5 volts. Una manera muy fácil de saber si este sensor está funcionando de manera correcta, es colocando una punta del voltímetro en el cable de señal, y colocando un objeto de metal frente al sensor. Observarás que el voltaje de la señal de salida decaerá cuando el objeto metálico esté frente al sensor. Por su parte, los sensores inductivos no necesitan alimentación, ya que ellos generan su propio voltaje mediante el proceso de inducción. Este cuenta solo con dos cables y un tercero para eliminar ruido eléctrico. Su señal deberá ser medida con un osciloscopio y será de forma sinusoidal. Puedes hacer una prueba simple con un foco LED, colocando el LED a cada una de las terminales del sensor, y colocando un objeto metálico de manera rápida frente al sensor. Observarás que el foco LED encenderá de manera intermitente. Esto es señal que el sensor está funcionando. Te recomiendo que mires los siguientes videos, ya que aquí encontrarás un sinfín de información que te ayudarán a detectar las fallas de tu auto, y aprender más sobre cómo funciona el sistema eléctrico y mecánico del auto. ¡Suscríbete al canal!